Alguna vez llamado el héroe de la película, hoy es el villano en la cárcel. Mario Marín, exgobernador de Puebla, fue arrestado en Acapulco, Guerrero. Desde 2019 se escondía en casa de su hermana. Está acusado de ordenar el arresto y tortura de la periodista Lidia Cacho, que exige hoy todo el peso de la ley. Seguirme dando para demostrar y tener en la cárcel por lo menos 20 años al primer gobernador vinculado con casos de otra persona. La periodista escribió el libro Los Demonios del Edén, reveló una red de pornografía y abuso infantil. Aseguró que Mario Marín protegía a pederastas como el empresario mexicano libanés Kamel Nassif, quien tiene orden de arresto y se presume se esconde en el Líbano. Fue arrestada en el 2005 acusada de difamación. Marín y Nassif hablaron por teléfono de Lidia Cacho. Conversación que fue grabada. Yo soy Kamel. ¿Qué pasó mi gobernador precioso? Mi héroe. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ya le acabé de dar un p*** con esta vieja p***. Pero fue liberada y los demandó. Pero en el Líbano 19 funcionarios y empresarios fueron denunciados. Hoy solamente dos están en prisión. Otro acusado fue Yanzú Karkuri, grabado con un adolescente de la que abusaba. Si te gusta o no te gusta, es tu problema. Hoy está en la cárcel de Cancún, sentenciado a 70 años. Ahí llegó el exgobernador. En un Twitter, Lidia Cacho dijo que los cómplices se reunieron. Para el gobierno, Marín es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todos en este país debemos tener un proceso justo. Pero según la periodista, comienza a haber justicia para ella y para las víctimas. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.